Esta etapa ha sido muy buena, hemos podido valorar más que lo deportivo, lo físico, concluimos con los exámenes médicos, clínicos, estamos preparándonos para salir a México la semana que viene a los migratorios y regresar aquí a La Habana y montar 3 o 4 juegos con la selección de industriales de Mayabeque, puede ser Matanza y Pinar del Río. Yo pienso que haber jugado 5 juegos con el Sub-23 ha sido excelente, ha sido muy importante. Desde el punto de vista del grupo, los atletas quieren, los atletas quieren, están entusiasmados, han trajo disciplina, interés a la causa y creo que podemos valorar esta etapa de muy de muy buena.